Ya le dije que lo piense bien, yo no quiero que se... Es que yo no... Yo pienso eso... ¿Sabes qué? Yo me pongo en la posición de Francel y la entiendo muy bien porque... Es que es una situación difícil Eso es lo que te iba a decir Y me pongo... No me pongo a pensar tanto en... Me pongo a pensar en... Porque yo estuviera así con mi oma, y así como amo a mi oma... Yo ya no era... Yo, Deniz Arana... Yo renuncio a esto por ir a cuidarla Yo, Deniz Arana, ya no hubiera regresado O sea... Yo la entiendo Güey, pero es que... Y yo como le di... Yo creo mucho en su talento Y sé que en el lugar que ella salga, en el momento que ella salga Se le van a abrir las puertas porque ella es muy talentosa O sea, para mí Franceli tiene una carrera muy, muy... Lo que decida, güey... Lo que ella decida Va a estar bien Pero yo no quiero que se lo vayan Jodercita, ahora se fue a dormir conmigo toda la noche, creo No, güey... Lo... Es una hermosa... Es una lindura... La amo Cuando se fue... Y que... Que regresó... O sea, cuando regresó y la vi... Me dio mucha alegría Pero es que estamos pensando de manera... Mucho De manera... Egoísta Egoísta, porque solo es para nosotros O sea... Porque yo también... O sea, hasta yo les digo una noche antes Ella es nuestra niña que consentimos y... Pues sí... ¿Por qué ella decida, güey? Ella se está convirtiendo en mujer que toma decisiones No, no... No, no... No, no... Es una...